Llego al cariño y sé, descansé en ti. Letanías del Espíritu Santo Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad en nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad en nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad en nosotros. Trinidad Santa, que eres un solo Dios, ten piedad en nosotros. Espíritu que procedes del Padre y del Hijo, ten piedad en nosotros. Espíritu Santo, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ten piedad en nosotros. Espíritu, por cuya inspiración han hablado los santos hombres de Dios, ten piedad en nosotros. Espíritu, cuya unción nos enseña todas las cosas, ten piedad en nosotros. Espíritu, que das testimonio de Cristo, ten piedad en nosotros. Espíritu de la verdad, que nos instruyes sobre todas las cosas, ten piedad en nosotros. Espíritu, que sobreveniste sobre María, ten piedad en nosotros. Espíritu del Señor, que llenas el orbe, ten piedad en nosotros. Espíritu de Dios, que habitas en nosotros, ten piedad en nosotros. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ten piedad en nosotros. Espíritu de consejo y fortaleza, ten piedad en nosotros. Espíritu de ciencia y de piedad, ten piedad en nosotros. Espíritu de temor del Señor, ten piedad en nosotros. Espíritu de gracia y de misericordia, ten piedad en nosotros. Espíritu de fuerza, dirección y sobriedad, ten piedad en nosotros. Espíritu de fe, esperanza, amor y paz, ten piedad en nosotros. Espíritu de humildad y castidad, ten piedad en nosotros. Espíritu de benignidad y mansedumbre, ten piedad en nosotros. Espíritu de gracia multiforme, ten piedad en nosotros. Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios, ten piedad en nosotros. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inanarrables, ten piedad en nosotros. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ten piedad en nosotros. Espíritu en el cual renacemos, ten piedad en nosotros. Espíritu que difundes la caridad en nuestros corazones, ten piedad en nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ten piedad en nosotros. Espíritu que apareciste sobre los apóstoles en lenguas de fuego, ten piedad en nosotros. Espíritu que colmó a los apóstoles, ten piedad en nosotros. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ten piedad en nosotros. Muéstrate propicio, perdónanos Señor. Muéstrate propicio, escúchanos Señor. De todo mal, líbranos Señor. De todo pecado, líbranos Señor. De las tentaciones e insidias del demonio, líbranos Señor. De toda presunción y desesperación, líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor. De toda impureza, líbranos Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos Señor. De todo espíritu malo, líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos óyenos. Por tu descenso sobre los apóstoles, te rogamos óyenos. En el día del juicio, te rogamos óyenos. Pecadores, que así como vivimos por el Espíritu, obrimos también por el Espíritu, te rogamos óyenos. Que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos óyenos. Que viviéndose aún el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos óyenos. Que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos óyenos. Que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos óyenos. Que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos óyenos. Que no creamos a todo Espíritu, te rogamos óyenos. Que provemos a los Espíritus si son o no de Dios, te rogamos óyenos. Que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos óyenos. Que nos confirmes con tu Espíritu soberano, te rogamos óyenos. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad en nosotros. Oremos. El Espíritu que procede de ti, Señor, ilumine nuestras almas. Y según la promesa de tu Hijo, nos dé a conocer toda la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanías de la Santísima Virgen Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de los Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros Virgen Clemente, ruega por nosotros Virgen Fiel, ruega por nosotros Espejo de Justicia, ruega por nosotros Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros Vaso Espiritual, ruega por nosotros Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros Rosa Mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de Marfil, ruega por nosotros Casa de Oro, ruega por nosotros Arca de la Alianza, ruega por nosotros Puerta del Cielo, ruega por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros Consuelo de los Pecadores, ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por nosotros Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros Reina de los Profetas, ruega por nosotros Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros Reina de los Mártires, ruega por nosotros Reina de los Confesores, ruega por nosotros Reina de los Vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los Santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta al Cielo, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Oremos Te rogamos, Señor Nos concedas a nosotros, tus siervos Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María Seamos librados de la tristeza presente Y disfrutemos de la alegría eterna Por Jesucristo, nuestro Señor Amén Oración a Santa María de Mares Estrella Oh Santa María de Mares Estrella Virgen de Dios Madre y del Cielo Puerta Retomando el ave que Gabriel te diera La paz corrobora, cambia el nombre de Eva Al ciego ilumina y libra al cautivo Ahuyenta los males, da bienes divinos Haz ver que eres madre Por ti nuestras preces reciba El que es tuyo y ser nuestro quiere Bendita Señora, la más dulce y buena Borrando el pecado, endulza las penas Danos vida santa y recto camino Para que en el cielo veamos a tu Hijo Gloria al Padre Eterno Gloria a Jesucristo Gloria al Santo Espíritu Y gloria a los tres Amén Jorge De la paz Piensa 賞 Yes Agén schwé